El siguiente es un programa de opinión. La empresa no se responsabiliza por el contenido a emitirse a continuación. A partir de estos momentos, el departamento de prensa de El Canillita recibe sus denuncias, quejas, maltratos y desde cualquier punto recibimos los enlaces de nuestros corresponsales. El Canillita, programa de opinión, crítica alturada y apoyo social. El Canillita, una voz que lucha, una voz que se escucha en cadena de las tres más grandes empresas de comunicaciones. 92.5 FM, Turbomix AM 710 y Canal 19. Conectados al mundo vía internet en www.turbomix.com.pe. El Canillita, les brinda la bienvenida. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, dice... Principio 2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación. Por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Aquí, informamos con imparcialidad. Aquí, todos tenemos la oportunidad. Bien, amigos oyentes y televidentes, muy buenas tardes. Turbomix. Marco Bonifacio ya está con ustedes. Y el día de hoy, como viernes jurídico, miércoles jurídico... Turbomix. Yo estoy en línea telefónica con el doctor Eddie Cabero, quien voy a darle la bienvenida, y va a ser algo, un pequeño, un nuevo comentario, porque estamos... Todos tenemos compromisos por el día de la mamá, día de la madre, pero hay que tocar los temas, pues, ¿no? Hay que tocar los temas. Está en línea el doctor Eddie Cabero, quien la cual integra parte de los miércoles jurídico, y le vamos a dar la bienvenida. Yo no sé si le pueden poner su foto del doctor Eddie Cabero, por favor, en la parte baja. Doctor Eddie Cabero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo Marco. Un saludo muy especial a todo el equipo de trabajo, y también para saludar a nuestra ciudad de Cajamarca, en este miércoles jurídico. Muchas gracias por la oportunidad. Doctor Eddie, ya te he hecho llegar en digital lo que ya es el diario, el capo de la noticia, y un tema muy importante, muy importante. Ya tienes a la mano, ¿no? Sí, 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 precisamente ya estamos verificándolo. Claro, por ejemplo, atención Cajamarca, lo que usted mañana compra, compre en los primeros principales kioscos de periódico, ¿ya? Ahí va a estar colgado de tempranas horas, porque ya de Alemania ya debe estar llegando la impresión del capo de la noticia. Por ejemplo, doctor, en esta portada que le hemos dado, Colpallo, o Colpallo, donde está la disputa, que va o no va Colpallo. El titular que nosotros le hemos puesto es Colpallo, el nuevo trampolín de políticos oportunistas y pseudo-ambientalistas. Ese es el titular, ¿ya? Ese es el titular. Dos, no nos amilanamos ante ningún juez o fiscal. Acá nosotros hablamos con documentos. Hay un fiscal que ha amenazado con una carta notarial y tantas cosas. Nosotros tenemos pruebas, ¿no? Así como vino el comandante Marín, creo, no, 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 acá, respeto, guardan respeto. Y el otro es en la portada central, que está homenaje a mamá, con Marco Bonifacio, está la foto de mi querida madre. Otro también, mientras que el pueblo se muere de hambre, el Congreso se sube en los sueldos. Todo lo que ustedes me deseen, que Dios se la pueda multiplicar, dentro de ello, están los contratos a dedo en la gestión de Roger Guevara. Sospechosa desaparición en San Pablo. También tenemos policías, piden préstamo y se niegan a pagar como unos viles conchudos. Apoyo decidido a la... A la institución primaria de La Molina. Hay imágenes, ¿sabes? Hoy día no pensaba que me iban a recibir con tantos halagos. Y también sobre su... lo que ha escrito el doctor Augusto Rojas Atalaya. Envejecimiento de la política y la judicialización de fiscales y jueces, ¿no? El Perú quebranta el orden constitucional. Bien, ahí está Colpayo nuevamente. Tenemos Godo también, le entra al baile, Godo Vázquez, lo vamos a llamar a Godo Vázquez, ¿ya? Con razón que para comprando camionadas, alquilando camionadas, llevando gente y nada, que no es amor a Colpayo, sino que quieren figurar como candidatos. Hay que no diga, yo tengo las pruebas, ¿sabes? Robando protagonismo, imágenes exclusivas en este diario, el capo de la noticia. Homenaje a mamá. Ahí está Marco Bonifacio con mi madre, una foto que me han hecho recordar. También de los apoyos. Y en homenaje a mamá estará Latin Boy, una orquesta, del amigo Wessner y la tropa Iván, ¿no? Del amigo Elfer Cotrina. Dice, también debe ser sacado del cargo el juez de Bolívar que presentó su carta de renuncia. Está, ajá, lo han adjudicado en vago, ¿a qué le parece? Tiene que ver algo. No nos amilarán ni jueces ni fiscales, denuncian a presunto nepotismo en la Agencia Agraria de San Pablo. También exigen justicia por la muerte de Marcelino Mendoza Espino. Ahí le estamos poniendo nosotros en bandera. Celendín de Luto, ahí está también en la portada del capo de la noticia. Doctor Edi Cabero, vamos a, ¿cuál es su opinión con respecto a esto de colpallo? Que hay cantidad de gente que concurren a decir, no va, porque mi agua. Tendrían razón o no, todavía no puedo decirle eso porque tiene que ser un informe técnico. Pero hemos hecho el destape con todos aquellos que son candidatos y congresistas de la república. Son los rojos que no dejan, al menos que lo definan los técnicos. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema, doctor Edi Cabero? Muchas gracias, amigo Marco. Efectivamente es un tema bastante delicado, es un tema que tenemos que tomarlo con pinza. Así es. Sobre todo cuando se trata de conductas de futuros servidores públicos o funcionarios que podrían gobernar y deben gobernar con ética, capacidad, transparencia y honradez. Sin embargo, si se advierte que existen oscuros intereses, ya estamos acostumbrados. Prácticamente no es la primera vez, no sería la primera vez, porque incluso un expresidente vino a ofrecer protección al medio ambiente y sin embargo la frase fue, agua sí, oro no. Ollantumala. Así es. Y en su gobierno fue totalmente distinto que no se sintió la presencia medioambiental o la defensa medioambiental en nuestra zona. Sin embargo han pasado los años y al parecer la misma conducta vienen sufriendo estos señores, si se le puede llamar señores, futuros candidatos. Aprovecharse de la inocencia o la confianza de una población en un tema que nos ha llevado TURBOMICS mucho dolor y sufrimiento a muchas familias, recordemos Choropampa, recordemos que es un tema que no solo afecta la salud, sino también la credibilidad en la verdadera minería responsable. Esto es, creemos que si se respetaran las normas y se aplicaran correctamente los estándares de seguridad y garantía medioambiental, conviviríamos de una manera armoniosa entre el trabajo, la defensa del medioambiente y la defensa de la vida. Ahora, la presencia, doctor Cabero, del ex padre que se aburrió de hacer misa, me refiero al padre Marco Arana, se fue al Congreso, no hizo nada, quiso ser presidente de la República, y con esa, y ojo, que en ese tiempo, como que hizo una semi-alianza con Gregorio Santos Guerrero, Mirta Vázquez, nuestra paisana cajamarquina, fue presidente del Consejo de Ministros, se demostró un desinterés por el desarrollo del país, ahora nuevamente están en las marchas, en las protestas del medioambiente, yo no digo que no tenga razón la gente, pero ya estos, pero ya estos politiqueros que ya fueron, y acostumbrados a coger la confianza del pueblo de esta manera, yo no comparto, Edia. Que no se confíen. Ajá. Confíen, perdona que te interrumpa Marco, porque hace poco menos de un mes, ya un grupo de pobladores mostró frontalmente su rechazo, su cuestionamiento, el cuestionamiento a la actitud de estos dos, señora y señores, señor, si se le puede llamar señor este caballero, el rechazo de la población aquí en pleno Cajamarca. Entonces, que no se confíen, porque ya los ojos de la población están más abiertos, y todavía si existe un sector que está confiando, hay un sector muy atento, muy hábil a descubrir muchas veces si es que hay conductas farsantes. Y en política hay que tener cuidado. Claro, mira, de repente, escúchame, doctor, de repente a la gente que vive alrededor de este proyecto, que no estamos avalando, ni tampoco estamos desavalando, pero tiene que ver una opinión técnica, pero ¿cómo lo utilizan? Estoy en línea con una persona que quiere opinar, Edi, no me corte, por favor, este programa es democrático. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor Marco. Sí, ¿con quién tengo el gusto, por favor? César Pérez, mi estimado. César Pérez, ¿qué te parece el titular de... que esto se ha convertido ya en un negocio, un trampolín político en las marchas y protestas? Para mí, digamos que los nuevos dirigentes están como, digamos, politizando, porque cuando uno opina en otro medio dicen, no, que seguro que estoy a favor de la minería. No, no, no. Siempre les he dicho, nunca estamos a favor contra la minería. Pero yo les he dicho siempre, que yo les he dicho siempre a todos los oyentes de cualquier medio de comunicación, de que tengan mucho cuidado de que ciertos candidatos o ciertos dirigentes que se creen ambientalistas, como Godofredo, y quién, como yo les dije, no, en otro medio les he dicho, y quién está hablando, les he dicho, de la minería informal, ¿no? Entonces está el señor Santos Avedra, Johan Fernández, todos esos tipos de cúpulas de candidatuchos que están buscando solamente sus intereses políticos. ¿Y por qué ahora? Lamentablemente, están buscando a la población de Sorochuco. Ha habido muertes, por ejemplo, ha habido como 27 muertos, ¿y acaso ha estado presente el señor Godofredo? ¿Acaso ha estado otros dirigentes más? Este, no sé, Gómer Vargas, no sé si lo conocen, de Guambocancha. ¿Acaso estuvo en el lugar de los hechos? No está, doctor, señores. Hay que recordar, hay que recordar que tenemos cuatro muertos pendientes que hasta la fecha nadie le indigniza a la familia. En el caso Conga, 13 muertos en Celendín, uno en Bambamarca. Entonces, lo que estamos, lo que estoy demostrando acá, y yo comparto contigo, y el doctor Eddie de repente pone también su opinión, con esta portada no estoy diciendo que Colpallo vaya o no vaya. Acá no quiero que se intrometan los politiqueros baratos, los buitres, los vividores, las garrapatas políticas que siempre están acostumbrados a honrosas excepciones, mi estimado. Yo no voy a permitir esto que se politice o se coja como un caballito o un trampolín político para llegar al poder. Es inaudito. A nosotros, es una falta de respeto, de verdad, que cómo lo asusan a la gente, y la gente dice, no, la gente ya pues se equivocan, lamentablemente, en ese accidente que hubo en Sorochuco. Bueno, quizás, bueno, es perdonar los hermanos campesinos, bueno, es un perdonable, pero lo que no podemos defender a ciertos transportistas, de que si estuvo borracho o no estuvo borracho, pero lamentablemente... Accidentes, accidentes. No, creo que muchos seres. Bien, muchas gracias, César, porque estoy terminando mi programa con el doctor Cabero, que ya está para despedirse. Muchas gracias. Edi, discúlpeme el tuteo. Sígueme poniendo la portada, por favor, ahí a los amigos, en un rinconcito, por favor. Doctor Edi, ese es lo que nosotros acá no estamos diciendo que vaya o que no vaya, pero lo que nos indigna ver a ciertos candidatos, precandidatos, eternos candidatos, y ex parlamentarios y ex autoridades que se quieran aprovechar, como quien dice, a río revuelto ganancia pescador, doctor Cabero. Sí, Marco, gracias, gracias. Efectivamente, es una portada del sentir popular. Yo creo que si hacemos una encuesta en este momento, solo en la plaza de armas de nuestra ciudad de Cajamarca, hay que no decir en los alrededores, todos vamos a coincidir en que debe existir una minería responsable, y que los políticos tienen que sincerar sus propuestas, y no aprovecharse de la situación, a llegar a bajeza, o, como se dice, rastreros políticos. Necesitamos políticos decentes, que ofrezcan lo viable, y con responsabilidad. Eso es lo más importante. Claro. Creo y comparto en esta, este jalón de orejas, que le ha dado el diario El Capo, el día de hoy en su titular, va a poner las barbas en remojo a los futuros candidatos, o los pseudos políticos, que en vez de utilizar la política para servir, pretenden solamente servirse. Mire, ahora con este congreso actual, que tenemos vergonzoso, asqueroso, ¿cómo se han aumentado, mientras que hoy las madres de familia no tienen para comer, no tienen para el desayuno? Bueno, sus hijos se van solamente, van con soledad, con su hierbalviza, su té, o su mate, mi estimado doctor, y cómo se han aumentado los salarios, sinceramente, es vergonzoso, sinceramente. Y así, quieren irse a la reelección, quieren postular para diputado, quieren postular para el Senado. Doctor, solamente, no sé, se quieren aprovechar del pueblo, y nosotros tenemos el deber y la obligación de abrirle los ojos y el pensamiento a donde tienen que apuntar. Gracias. Los que tenemos experiencia en política y en servicio a la población, entendemos claramente que estos señores han perdido toda cordura social, han perdido el verdadero sentimiento patriótico de lo que es ser un servidor. Yo creo que es importante que reconozcan que si quieren engordar sus currículos o engordar sus cuentas bancarias, que se dediquen a trabajar con el sudor de su frente, individual o colectivamente, pero no con los fondos del Estado. Eso sí es lo más degradante para un verdadero sentimiento. Están llegando a unos 30.000 soles de su sueldo, 30.000 soles a su sueldo, porque dice que ha subido el gas y la canasta familiar ha subido. La pregunta este, mi estimado doctor, ¿la gente del campo acaso no sufre que ha subido el gas? ¿La gente de la ciudad no sufre que ha subido el gas? ¿Acaso la gente de acá quieran vivir también con 3.000 soles en la canasta familiar y no llegamos ni siquiera al sueldo mínimo? Esto es vergonzoso, mi estimado doctor Cabero. No solo vergonzoso, sino que puede tornarse en una sinvergüencería incluso, una conducta desleal al pueblo, una conducta desleal a las verdaderas necesidades de la población. Y eso solamente refleja que la persona que está supuestamente sirviendo al país está sirviéndose individual o familiarmente. Y eso creo que no solo no es correcto, sino nos da un mal ejemplo para las futuras generaciones. Tenemos que cambiar esa actitud. Ahora, si ellos quieren ser candidatos y quieren ser autoridad, parlamentarios o no parlamentarios, quieren ser alcalde o no alcalde, gobierno regional, que las ambas que hagan otro tipo de obra, pero menos aprovecharse y llevar a la gente de hambre, de sed, de calor. Y ahí le estamos demostrando con nombre propio, nombre propio de precandidatos ya congresistas, actuales congresistas, que como quien dice, ha río revuelto ganas de pescadores. ¿Cuáles son tus últimas palabras, mi estimado Edi Cabero, y agradecerte por esta opinión en esta tarde, en este miércoles jurídico? Después, después de este jalón de orejas, es importante que ojalá, ojalá, recapaciten, se den cuenta de lo que viene ocurriendo, y tenemos la fe y la esperanza que, ojalá, esta semana importante que es el Día de la Madre, puedan recapacitar y pensar en todas las madrecitas, en las madres, en las madres lindas de nuestra patria que sufren las necesidades, y tienen que salir diariamente, y no tienen esa facilidad de aumentarse los sueldos fácilmente. Es el jalón de orejas que sirve de reflexión esta semana. Solamente se lo dice el capo de la noticia, porque el resto, solamente descuento, tienen miedo a opinar contra congresistas, mayores, generales, mariscales, jueces, fiscales. No, con la verdad, no hay que temer a nadie, Edi. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias, así. Buenas tardes, y un saludo a todas las madrecitas de Cajamarca en especial por su día. Feliz día, mamá. Por cortesía de las chaparritas, las chaparritas, las chaparritas, las chaparritas, las chaparritas, las chaparritas, que te brinda un buen na miel de abeja. Turbo. Nos vamos a una breve pausa comercial y retorno. Voy a llamar, ojalá, que no se meta bajo su cama para que conteste el teléfono, porque aquí somos democráticos. Y esto tiene que acabar. Bien dicho. Esto tiene que acabar. Una pausa. Ya regresamos con el informativo más polémico, El Caniguita. Continuamos con el informativo más polémico, El Caniguita. Del pueblo para el pueblo. Vamos a tratar de conversar con el amigo Tevez, porque él es un personaje que recorre la región, pero queremos ante de. Y las cosas, no queremos que la gente se aproveche del pueblo de Cajamarca. Con esto, no estamos queriendo decir vaya o no vaya. Tiene que existir una responsabilidad social que tiene que respetarse, por cierto. Pero nadie se le puede ocurrir, ¿no? No sé si Joaquín Ramírez ya lo votó a Beto Villanueva, que también está mandando gente. ¿Qué pasa? Y no creo que mi gente del campo, bueno, si le cae una propina, porque las ONG están invirtiendo billetes, pues no. Pero el tema es que nosotros queremos ser concienzudos con nuestra responsabilidad como medio de comunicación. A ver, si el amigo Tevez... ¿Está en línea Tevez? ¿Cuántas veces le estás llamando? Ya, dale la última llamada, por favor. Turbo Mix. O salvo que con estos truenos que están existiendo en Cajamarca y Tevez tenga, pues, se esconde debajo de su cama. Pero puede contestar en el teléfono, porque... Turbo Mix. La potencia del grupo Turbo Mix que nosotros tenemos para rayos, etcétera, etcétera. Pero queremos conversar con él. Porque, a ver si el padre Marco Arana nos llama al 36-7758-368-556. O sea, la señora Mirta Vázquez, a ver si nos llama al 36-7758 o al 36-8556. A ver, amigo Tevez, ¿te estamos llamando? Por favor, deje su mensaje después de la señal. O sea... Turbo Mix. O sea, son buenos para irse. ¿Cuánto me cobran para ir al cerro? 40 soles, 100 soles. Ya, listo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos se están invirtiendo esos candidatos? ¿Dos millones? ¿Tres millones? ¿Por qué no se le dan en crudo a la gente? En víveres. Y que no me la hagan pasar frío o calor. Pero, al final, con esto no estoy diciendo que vaya. Que exista una opinión técnica. Bien dicho. Eso es lo que requiere. A cualquier... Turbo Mix. ...desadaptado politiquero barato puede decir, ah, que son los colchones acuíferos que por acá. Y hablé con el amigo Chilón Cueva. Le dijo, y ahí hay uno que es tu... Tu pariente, le digo. Saca a la gente a protestar y luego está en la puerta de Minera y Anacocha. ¿Prosigo o no prosigo? ¿Ah? Pero, ¿cuánto hay primero, pues? Porque mis hijos están allá en el Callao. O Callado. Ajá. ¿No? Otros tienen bienes en Lima. Otros han sido congresistas a costilla del pueblo de Cajamarca. ¿Y qué han hecho por Cajamarca? Ni miércoles. Pero acá hay otra cosa. Cajamarca... Es... Bendecido por el oro. Cajamarca se ha dado el lujo de mantener al país entero. Así como lo escucha. Cajamarca ha mantenido al país entero. ¿Qué tenemos en Cajamarca? Un colegio de David College que cada pensión llega a los 2.500, creo. ¿Qué tenemos? ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Tenemos buenos colegios? ¿Tenemos buenas postas médicas? ¿Tenemos buenos hospitales? ¿No tenemos ni miércoles? Mucho me acuerdo cuando el finado, que paz descanse, don Ramiro Bardales, alegre con su nota de prensa, ¿no? Que Minera y Anacocha estaba donando 2.800 bolsas de cemento. ¿Usted cree que están donando porque ellos se les antoja? ¿Porque son bonachón? No, hacen un informe al Ministerio de Economía y Finanzas y dice, informe a quienes corresponda que con esta donación ya estamos pagando nuestros impuestos. Así son de miércoles. ¿Cuánto nos costó las hectáreas de terreno del Capañán? Creo a 35 soles 50 el metro cuadrado. ¿Cuánto lo habrán facturado? ¿Ah? ¿400 dólares el metro? O sea, Cajamarca, tenemos riqueza. Pero, ¿de quién es competencia de hacerle respetar? Son las autoridades, pues. Los alcaldes, el gobernador. ¿No? Pero nadie dice nada. ¿Y quiénes aprovechan para llegar al poder? Atención, quiero pedir mil disculpas. Iba a decir ciertos analfabetos, sino ciertos ignorantes en la política. ¿Para qué? Para que el país le pueda mantener con pasaje en avión, seguridad, canasta familiar, clínica A1, ¿no? Alojamiento, alimentación. Ya pues, hay que darle. Pero, ¿qué miércoles han hecho por el país? Y yo me repugio en Cajamarca. ¿Y qué? Cajamarca, creo que ha producido no sé cuántos miles y miles y miles de millones. ¿Acaso nosotros los pobres podemos poner nuestros hijos en el David Connix? Usted, madre que me está escuchando, ¿puede pagar una pensión de dos mil quinientos o mil quinientos? ¿Una pensión mensual? Si los profesores son igualitos. ¿Mmm? Tenemos, reiteros, reitero, en las pozas médicas, existen camillas de la época de la carreta. Existen ni ecógrafos. Ni para sacarte el análisis de sangre. Entonces, exhortos a todas las autoridades. El canillito. Exigirle a Minera y a Anacocha, a todas las mineras que están acá. ¿Qué dijo este, o este loco político de Antauro Mala? No, yo no estoy de acuerdo con las mineras, pero aquellos mineros informales, sí, porque son nuestros colores. Claro, porque son rojos de miércoles, pues, a honrosas excepciones. ¿Por qué cree que ahorita no llama a Marco Arana, ni Mirta Vázquez, ni Teve, que se han metido debajo de su cama? Porque ya está leyendo el diario, yo le he mandado. Porque mañana va a estar en físico, va a estar colgado en los principales kioscos y en las oficinas de todo el sector público. Y aquí no estamos diciendo que vaya colpallo, que no vaya. No, queremos gente responsable. Que pueda, al menos, informar a la gente el motivo, la razón y las circunstancias. Pero en la parte técnica. Mientras que ellos dicen, oye, ustedes tienen que seguir siendo campesinos y la lampa y el martillo. Yo quiero ser congresista porque quiero viajar en avión. ¿Qué hace como congresista? Ni miércoles. Recuérdeme la hora, por favor. Esta es la hora. Una de la tarde. Y once. A ver, ¿qué es la última llamada? Para que sepa después, fíjese, después se va a llorar entre los huachiturros. El señor Marco Bonifacio me ha sacado la Michi y el gato y no sé. No, pues acá no se trata de irnos a lloriquear. Se trata de dar la cara. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es cierto o no? Que casi todos los candidatos se están yendo allá. Y este día de semana voy a bajar un poco la guardia. Porque es semana de mamá. Día de la madre. Y nosotros estamos haciendo un programa que espero que mis amigos locutores que están acá escuchándome... Por favor, deje su mensaje. ¿Ya la pagó? ¿Escucharon? Pero cuando ha salido a pecharle a Antauro... ¡Ay, dame, cabina! ¡Dame, dame, dame! No, no se trata de dar cabida. No se trata de dar cabida. Se trata de decir la verdad. Eh, treinta y seis, siete, siete, cinco, ocho, treinta y seis, ocho, cinco, cinco, seis. Laura es Laura por no decir Rosaura. ¡Esa es Laura! ¡Una de la tarde! ¡Y doce! Una de la tarde con doce minutos. Bien. Quiero informarles ya que ya envié... Que digamos, el diseño de los tiques que van a ser distribuidos en este local Punta Hermosa. ¿En dónde está el local Punta Hermosa? Si usted baja por Héroe del Cenepa, una cuadra antes de llegar a la vía con el, eh, el terrapuerto, o el terminal terrestre, una cuadra antes de llegar, doblas a la derecha porque dice que giró en la mosqueta. Cuadra cuatro, ahí está el local, eh... ¿Cómo se llama la...? ¿Cómo te dice? Turbomix. ¿No? ¡El canillita! Ahí está, en Girón, la mosqueta, cuatro, cinco, dos. Punta Hermosa. ¿Y qué va a haber en Punta Hermosa? A las nueve de la mañana, ya se han escrito las rondas, las enfermeras, se han escrito varios equipos que van a participar, y va a haber un encuentro espectacular, un encuentro espectacular, entre los máster, de UTC versus comerciantes, puede regalarme un aplauso, véndeme, o dime, mándame una solicitud, cuánto valen los aplausos, yo te puedo dar. Entonces, reitero, el día viernes, este encuentro espectacular de los máster de UTC versus comerciantes, ¿ya? Me están exigiendo si voy a jugar o no, si digo que voy a jugar, comerciante se va a chupar, o si voy a jugar por comerciante, UTC se va a chupar. Entonces, como soy democrático, voy a estar observando nada más el partido. ¡Gordo! ¿Ya? Así que el día viernes, atención, a todas las madres, hombres y mujeres que quieran llevarse un frigider a través de un sorteo, visiten Punta Hermosa, ¿ya? Bueno, ingresando, pidan su ticket, y desde ya van, va a existir cantantes, está Fiorella, está Yajaira, Javier Sánchez, la orquesta Latin Boy, ¿no? Un corte de aguamarina, también la tropiván, estamos tratando de llevar a los Moncada de San Pablo, y todo ello es gratis para todos el público concurrente, voy a hacer un almuerzo para que puedan degustar, ¿no? Yo quiero agradecer un aplauso para el comité, las cocineras del comité, ¿todo bien? A ver, ¿a quién voy a saludar? ¿Para quién es el aplauso? ¿Para quién es el aplauso? ¿Estás apurado? Quiero saludar para el comité de mi Udilberto Vázquez, las cocineras que van a, se van a estar quemando las pestañas desde la madrugada, allá en este local Punta Hermosa, ahí recién dale el aplauso, mi querido gato, gato tuerto, por cortesía, por cortesía de la escuela de la Molina que el día de hoy me han recibido. Yo soy humilde, pero mi compromiso, mi palabra, tiene ley. Una pausa, retorno con el caso de la Molina. Ya regresamos con el informativo más polémico, el canillita. Continuamos con el informativo más polémico, el canillita, del pueblo para el pueblo. Creo que todos los taxistas, o los mototaxistas, porque están que me han llenado de mensaje, me dicen, ¿por dónde queda? Salvo que vayas a pie, no te vas a percatar. Pero pon, eh, que digamos, Punta Hermosa, y vas a llegar. Cuatro, cinco, dos. Punta Hermosa, ¿ya? Turbomix. Esta invitación, amigos oyentes y televidentes, reclamen su ticket para el sorteo de un frigider, una cocina, me están confirmando si es que van a poner un televisor, porque todo es gratis. Turbomix. Hoy ya comienzan a matar los pollos, porque te van a preparar el comité, que la cual, reitero, después lee tu, ya te ha enseñado, creo, el fantamismo. Turbomix. Tú te sientas ahí, te atentos a la programación, porque si, si tú dices, no, Marco va a hablar dos minutos, yo en ese caso voy a, porque está leyendo lo que le está escribiendo Manuel Acusco. Ajá, y no sé, creo que tú eres casado, ¿no? Pero tienes que estar atento a la programación. Yo quiero agradecerle de antemano al comité de Udilberto Vázquez, que se van a hacer cargo de llevar la cocina, la olla, los cucharones, y van a quemarse las pestañas, porque van a cocinarle un exquisito ágape. Turbomix. Concurran, todo es gratis, y va a haber dos orquestas, ¿ya? Pero, en la antesala va a estar Javier Sánchez, ojalá que Mili Tejada me conteste el teléfono, porque dice que ella canta solamente en el Nacional, no creo porque Mili Tejada es mi, mi brother, ¿no? Eh, también va a cantar Fiorella, Yajaira, y todo porque hay un popular grillo, que ahora ya no le dicen grillo, le dicen Baigón Bamba, porque solamente emborracha y no mata. ¿Es ese? Sí, 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 él mismo que ha estado en Chilete, ayer en Salitre, comiendo ceviche con tres fulanas, ¿no? Entonces, reitero esta invitación, pero quiero pasar unas imágenes de que hoy día Marco Bonifacio hizo realidad. Turbomix. La visita a la escuela La Molina, sinceramente, está en una calamidad. Y llevé a uno de los ingenieros para ver qué hacemos, qué es lo que tenemos que hacer. Porque el ingeniero Renato Pando ahorita está en Lima, pero no hemos comprometido estar el día martes para levantar ya la parte con el equipo de los topógrafos, cuántos metros, cuántas volquetadas de tierra tenemos que sacar, cuántas cantidades de cemento voy a necesitar, cuánto de hormigón, ¿ya? Y hoy día mi gente me ha recibido. Entonces, mi compromiso, como siempre, y no es la primera vez, me recordarán los amigos de Critimayo que ahora tienen casa, tienen luz, tienen agua. No le voy a sacar en cara nunca, pero siempre las obras lo hago. No soy autoridad, pero siempre lo he hecho. También las Torrecitas, el Columbo, gente que todavía no me conoce. Pero siempre lo voy a hacer en favor de los niños. ¡Claro que no! Esta mañana, en Ayuna, me dirigí a la escuelita La Molina, donde mi compromiso fue el siguiente. Adelante, Fabián. Dios se acuerda de nosotros, los humildes, los marginados, y en esta oportunidad Dios está haciendo su voluntad y está haciendo caso a su peligro. Y está utilizando a una persona que se dedica a luchar por los más humildes. Me estoy refiriendo al señor Marco Bonifacio. Aquí le recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Esta es la institución educativa que hemos tenido que salir a las calles a sensibilizar. En primer lugar, miren los edificios que hay acá en La Molina. Y ninguno, alguno de los pobladores de La Molina sabían que existe eso. ¿Es que por qué? Porque los que tienen recursos económicos no se dan la vuelta a mirar lo que hay a la vuelta de la esquina. Nos hemos visto con la incanta sorpresa, señor Marco, de que cuando hemos salido a la calle, hay muchos de los pobladores de La Molina, han salido de los tremendos edificios y nos han dado un sol de colaboración. Falta de sensibilización, falta de amor al prójimo. De tal manera que los padres de familia dijeron, bueno pues, ya no nos hacen caso. ¿A quién acudimos? Y ellos, al unísono, vamos a buscar a Marco Bonifacio, al Canirita. Y no se han equivocado, señores padres de familia. Acá está, cumple con su palabra y seguro que vamos a lograr nuestro objetivo y que todos deseamos, nuevamente, el reconocimiento y el aplauso y la bienvenida al señor Marco Bonifacio. Y algo breve y nada más para que no se me desmayen ustedes por el sol. Quienes me conocen, yo soy práctico. El ingeniero que está acá, es una familia de ingenieros, de la cual ya veníamos conversando. Y le decía al director que el día domingo me encontré con un dueño de una cantera de la cual me va a proporcionar los agregados de manera grande. Venía pensando en el camino porque no conocía el terreno en sí. Le decía al ingeniero, ¿cuál es más barato para hacerlo lo más rápido? ¿Una losa que sea de gras sintético o una losa de cemento? Lo más barato es el gras sintético, pero las desventajas hay que darle su mantenimiento, que no va a salir casi igual. Pero el ingeniero que va a dar un informe ya breve, resumida, de acuerdo a la norma del Ministerio de Educación, que no solamente voy a, me comprometo a hacerle la losa. La norma, de acuerdo al ingeniero que me va a informar, la norma dice que toda institución educativa, primaria, semindaria inicial, que cuente con un espacio de formación, una losa deportiva multiuso, necesariamente tiene que tener su techo. Y un techo, por lo menos, lo estoy valorizando, ya con el ingeniero me dando una idea que acá se va a gastar por lo menos cerca de medio milloncito. Pero vamos a poner la primera pie de la primera. Vamos a empezar. Marco Bonifacio le he dicho, yo no soy millonario, pero sí tengo esa fe en Dios, que voy a comente hasta lo convencer a sacar mis puertas. Entonces, ustedes me van a apoyar en el sentido de cargar una latita de cemento, ya para encontrarlo, alejarlo. Pero sí, ese es el primer paso. Y posiblemente existan los candidatos que hay, que se presentan siempre, antes que entrar acá, que se manifieste, ve para el techo. Antes de, no después de, como están acostumbrados. Apóyeme yo ingreso y luego te doy no. Marco Bonifacio es de otra manera, y eso lo he demostrado mucho tiempo. Entonces, me comprometo, el señor, usted tiene que al informe, señor director, de darle la dirección técnica para que todo sea inlozado. Todo, pero vamos a darle un acabado técnico para que quede en el centro o al costado el campo de motinos últimas. Gracias. Un aplauso. Gracias. Un aplauso. Un abrazo. Un abrazo. El ingeniero también fue, el señor ingeniero también, había el de rojo, el de rojo. Una viva para Marco, a ver, uno, dos, tres. No tanto los, los, las, las, las hurra o la jirra, pero voy a demostrar a las autoridades vigentes, presentes, que cuánto se demoran para hacer un expediente técnico. Ocho meses, ¿no? Ocho meses. Marco Bonifacio, el día martes, porque tengo un compromiso por el día de la madre esta semana, pero el día martes voy a estar en el, en la escuela. Voy a levantar, ya voy con todo el equipo, con el tío Dolito, todo el equipo topográfico, y vamos a empezar a trabajar de inmediato. Mucha gente dirá, oye, ¿de dónde saca plata Marco Bonifacio? No. ¿Sabes dónde está el dinero? ¿Dónde está teniendo fe? El canillita. Mi gente, los padres de familia hoy día se han comprometido que van a alzar su lata. ¿Cuántas walsas se amén? Yo sabré cómo lo saco. Ya me comprometí, vamos a la segunda parte, pero vamos a la pausa comercial, porque Marco Bonifacio, cuando se compromete un tema, lo hace. Por eso que me siento el hombre más odiado, porque me envidian por eso, me tienen ojeriza por eso. Tú lo miras. Dirán, oye, ¿por qué te va a poner dos orquestas, como la vez pasada? No es porque me sobre la plata, son apoyos. Bien dicho, ¿no? Y fíjate, amigos, que le digo, ponga tu nombre que vas a regalar el frigider. No, pero son amigos, y no es para Marco Bonifacio, porque eso va a ser público, se va a transmitir en vivo y en directo, desde Punta Hermosa. Un equipo del capo de la noticia, aliado de este programa, que está arribando hoy desde Alemania, también con el periódico, porque mañana van a repartir ellos mismos. ¿No? Nos vamos a una pausa y retorno. Ya regresamos con el informativo más polémico, el canillita. Continuamos con el informativo más polémico, el canillita, del pueblo para el pueblo. Bien, continuamos con el informativo, el canillita, y ya tengo un compromiso en la escuelita de tartar chico, tartar grande. Gracias, mi miss, me ha llamado. Ya estoy cerrando, luego le diré, pero un aplauso para la escuelita tartar chico, por favor, tartar grande. Ya, ya estoy mirando su visita. Le reitero, le estaba reiterando por el día de la mamá, hay mucha gente que se está escribiendo, posiblemente me llame alguien que me diga, ya yo compro el televisor también para que sortees el día viernes en Punta Hermosa, sería bueno. Pero el señor que está regalando el frigider es un chato como yo, y que no quiere que diga su nombre, pero lo va a ver en vivo e indirecto, a quién se le vamos a, quién será la ganadora del frigider. ¿Quién será la ganadora de la cocina gas? ¿Ya? Con dos hornos, uno para hornear pavo, el otro para hornear chancho. El canillita. No tenemos el tema, no nos tratamos sin alusiones personales. Pero también se está uniendo un centro odontológico que nos está en línea. En línea, atención a las madres, atención a las madres, hay un centro odontológico que por el día de la madre, por el día de mamá, gracias al informativo El Canillita con Marco Bonifacio, director del capo de la noticia y director del informativo El Canillita, creo que va a ofrecer una consulta gratis. Vamos a darle la bienvenida, no lo conozco. Aló, buenas tardes. Salud, ¿cómo estás, señor Marco? Buenas tardes. Ah, esta abuela conozco, esa abuela conozco, esta abuela conozco. Mira, es el centro odontológico que está en Chanchamayo y Miguel Eleta. ¿Me equivoco o no me equivoco, mi estimado? No, está entre Chanchamayo y Sara McDougall, el consultor odontológico Bella Sonrisa. Bella Sonrisa, Bella Sonrisa, Bella Sonrisa. Atención, madres, a ver qué es lo que tienen. ¿Qué tienen que hacer las madres para que se vayan a atender gratis, mi estimado amigo? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Roger Pucinín Coliantes. Bueno, soy el representante del consultorio Bella Sonrisa. Que nosotros, por el día de la madre, queremos regalarle a usted para que sortee cinco vales de tratamientos odontológicos totalmente gratis. Entonces, esos cinco vales, por favor, me lo hacen llegar acá a la Secretaría de Giron Miguel Iglesia 483, me lo envíen un sobre para hacerlo público el día viernes. La madrecita, vete madre al centro odontológico Bella Sonrisas, le van a atender gratis, ¿de acuerdo? Sí, ahí lo vamos a esperar con todo gusto a todas las madres de familia que se ganen los cinco vales. Bueno, pero me vas a llegar, por favor, de manera muy formal, los cinco vales, ¿de acuerdo? Sí, no se preocupe, ahí lo vamos a esperar llegar. Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias. Fíjate, el centro odontológico, vamos a regalar. De repente, mi pollería murga, a ver, atención, mi pollería murga, te voy a decir, ya cinco cuartos de pollo. Un saludo para pollería murga, aunque todavía no me ha dado nada, pero esa señora siempre nos ha apoyado para darle pollo a la brasa a la Policía Nacional, pollo a la brasa al ejército peruano, ¿no? Y espero su, no para Marco Bonifacio, poco como pollo a la brasa. Más soy de cuy al horno, cuy al vapor, cuy al ajo, ¿no? Pero, de todas maneras, el agradecimiento. ¿Quieren ustedes donar? Todo esto va a ser en Punta Hermosa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora sí, en Punta Hermosa, desde las nueve de la mañana, que ya van, se van escribiendo cerca de quince equipos. El señor Valdés estaba preocupado, hoy día hemos recorrido una visita al campo, y en ese, en Punta Hermosa, está acto. Para atender a cuantos equipos se escriban, ¿ya? Todas las madres que concurran, reclamen en la entrada de Punta Hermosa, su tique, para que puedan entrar al sorteo del frigiderio y la cocina gas. Va a haber almuerzo gratis, la orquesta, ¿no? Inocente Quino me acaba de escribir, me dice, yo quisiera ir, pero Marily May todavía no me da permiso, ¿no? Pero vamos con la primera parte, que se han equivocado en la parte baja, de cómo estaban las madres en la molina, de la cual reitero mi compromiso muy oficial y muy humilde, por cierto. Adelante, control. Turbomix. Señores padres de familia, está con nosotros ya el señor Marco Bonifacio, en el patio de nuestra institución educativa, como ustedes pueden observar, de tal manera que, por favor, necesitamos su presencia a la mayor brevedad posible. Son de mis madres de la escuela La Molina, y para que esto sea público, me he comprometido hacerle llegar cuantos ellos lo crean por conveniente, porque así vamos a ser patria, ¿ya? Todo porque yo soy familiar de un exalcalde allá en Chincha, y las cosas lo hacíamos con la gente allí. Bien dicho. ¿Y qué quieres? ¿Eso? Sí. Pero no hay plata. ¿Cómo que no hay plata? Así lo vamos a hacer. Turbomix. Esa es la voluntad, y el corazón, y el conocimiento técnico y profesional que le ponemos. Yo me he comprometido con la escuela La Molina, y que esté escuchando al señor director, cuando ellos lo crean por conveniente, doscientas piezas de pollo, para pollo a la brasa, o pollada, y vamos a hacerlo, va a caer. Le vamos a dar una cachetada a estos ignorantes de autoridades, a honrosas excepciones, a los ignorantes en la politiquería barata, y vamos a demostrarles que esto se hace de esta manera. ¿Ven? A ver, ¿con quién estamos en línea, por favor? A ver, vamos con una llamada telefónica. Aló, buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Señor Omar, ¿cómo lo vas? Buenas tardes. Sí. Mire, mil disculpas por la insistencia. Llamo de acá el mercadito San Martín. Mire, acá hay un estacionamiento para carros menores, para todos los clientes, o vecinos para estacionarse, pero ahorita se han convertido en un estacionamiento de volquetes, de cinco cubos, cuatro cubos, pero está llenito, no hay ni por dónde caminar. Jugando casino, les de los presiones bonitos, malcriados. El nuevo número. Y el cliente que llega a consumir al mercado de San Martín no tiene dónde se consigue. No me corten, no me corten. Nosotros, ¿sabes qué? Grupo Trumis, no solamente nos interesa la noticia, somos parte del problema y somos parte de la solución, ¿no? No somos como Choloprosa que nos da problemas, nos quita personal y es un problema grave. No me corten, no me corten, ¿no? ¿Ya? Ahorita me cuentan que está abrazado con Elfer Cotrina. A ver, ¿estamos con el serenazgo, por favor? A ver. Vamos con el serenazgo. Por favor, déjese. A qué número. No está apagado. No está apagado. A ver. Y eso es, y tienes razón, amigo, mientras que no guardan el teléfono y quiere que le den teléfono todos los días. Mi estimado, sí es correcto porque vemos ahí no solamente volquete, hay retroexcavadora, hay excavadora. Hay de todo. Hay mercadería ambulante, pero bueno, quizás hay gente que lo necesita conscientemente. No, pero, por ejemplo, me he percatado también que hacen uso allí, en ese puente también, hombres y mujeres de una religión evangélica. Hay que decirle que porque no falta un ignorante o un accidente y vamos a llorar. Entonces creo que hay que hacerlo en un lugar correcto, si fuera tan amable. ¿Y qué coordinado? Yo voy a apoyar a eso. Me gusta la... Mucho menos, señor Marco Uruguay, lo que más indigna fue que se ha convertido en un estacionamiento de volquetes, lo que es un área para clientes del mercado, una persona descapacitada, contra el corte, este está ahí, no hay criaturas, no hay por dónde caminen. O sea, se ha convertido en un estacionamiento para todo lo que es volquetes, está ahí. Y no hay nada, no hay la policía central, no hay nadie, nadie. A ver, con Julio un ratito, a ver, o alguien, tiene que tener cuidado usted, un ratito no... Esto me incomoda, que digamos, hacer sentir mi malestar. Ese día dictamos los nuevos números del serenazgo, pero con Wilson Marto, no sé. ¿Cómo que está pagado vuelta? Es que... No, es que el 36-17-11 ya no existe. Llaman nuevos números. ¿Dónde están los nuevos números? Total. ¿Los nuevos números no están pagados? Ay, ay, ay. Llámame a Julio Guerrero, ¿estamos en línea? Tampoco también está pagado. No creo que Julio Guerrero ya esté apagada. ¿No? Porque, atención a la gestión de Joaquín Ramírez, desde Tecnillantas, hacia allá, las cosas están, pero hay volquetes, carretilleros, carretillas, burgoneta, tanque de agua, puede decir, un laberinto. Yo creo que recientemente el doctor Pablo, el ingeniero Pablo, está poniendo orden, pero falta más fuerza. Yo le doy toda la razón el pasaje a San Martín, porque a veces cuando voy a hacer mi compra, ¿no? Y por ahí también hay uno y dice, ay, Marco Boniface viene con una mujer todos los días. Pero es así, pues, yo nunca he negado. Tengo doce. Pero, doce, ¿qué? Son mis vecinas. Julia Guerrero está en línea hablando de mujer. Ahí está otra mujer que es mi amiga. Regidora Julia Guerrero, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcito, ¿cómo estás? Julita, estoy en línea, en el otro fono, el administrador, un representante del mercado San Martín, y su malestar es el siguiente, y tú lo sabes también porque por ahí pasa con un hace cruzado a almorzar. Ahí tenemos volquete, retroexcavadora, excavadora, furgoneta, tanque de agua, es decir, un laberinto. Pero, ¿podrías correr traslado, por favor, si fuera tan amable, al área correspondiente que se lleven al depósito de esta maquinaria? Porque al frente está Ferreiro, al otro tiene un espacio, y cada quien no se le puede dar la gana poner sus autos, su maquinaria. Julia, ¿qué tiene que decir al respecto? Que siempre agradecemos tu información, querido Marco, porque no es solo una molestia de la gente que está alrededor del mercado San Martín, sino de toda la población en general. No se puede transitar, se habla de un tránsito desordenado, pero no colaboramos, y más bien tenemos ese tipo de actos. Imagínate que pongamos un inspector por cada uno de esos vehículos. La municipalidad, conforme podrán haberlo visto, han hecho operativos desde el año pasado, y hemos incidido en esa zona con la maquinaria amarilla. Desgraciadamente, se llevó después, cuando comenzamos a hacer los operativos, esa maquinaria amarilla a malograr lo que es ahora esa hermosa avenida industrial. Sí. Julita. Deteriorando nuestras calles. Julita, ¿me permites un segundo en línea? Me voy a una pausita, que de eso vivo, por favor. Espérame, ya no te vayas a molestar. El amigo que está en línea, me esperan, por favor, para Bonifacio Carlos, damos solución. Una breve pausa por cortesía del... Bien dicho. Junto subvención. Ya regresamos con el informativo más polémico, el Canillita. Continuamos con el informativo más polémico, el Canillita. Del pueblo para el pueblo. Julia Guerrero. Mi estimada Julia, los operativos que iniciaron y son culpables, fíjese, los rodillos pasan por la vía de evitamiento y no hay ni un inspector ni una policía que lo puede detener, salvo que yo estuve presente e intervinieron a uno de los rodillos. Julia, ¿qué hacer ante esta denuncia, por favor, Julita? Te repito, Marquito, la municipalidad sigue trabajando en favor de los vecinos, pero debe haber una conciencia también en los vecinos. Ah, ahí voy. No, de los vecinos no, de los conductores, de los empresarios irresponsables. Yo creo que de toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque también, y tú lo has sido preciso en eso, así como reconocemos el trabajo que viene realizando la Policía Nacional, también tenemos que decir que faltan operativos en ese sentido. No se puede permitir el estacionamiento de ciertos vehículos en zonas restringidas. Y eso no es un trabajo solo de la municipalidad, sino también de nuestra policía, ¿no? Entonces, yo creo, y te vuelvo a repetir, que es un trabajo en conjunto de todos los involucrados, sobre todo del vecino, donde el vecino denuncie, pero también cumpla su responsabilidad de no estacionarse en lugares prohibidos, de no fastidiar, buenas tardes, de no fastidiar a los vecinos poniendo sus vehículos en garaje, ¿no? No poner obstaculización para el traslado normal de las ambulancias y demás. Buenas tardes, chicos. Julio, mira, en mi país, y rescato algo muy importante de estudio, la municipalidad o la Policía Nacional no puede poner un inspector detrás de un irresponsable vecino o un irresponsable conductor. Yo, pero, pero ya hemos conversado de ese caso. Mira, a lo siguiente. Sí, y hemos hecho, y hemos hecho... No, pero, pero, escúchalo, te voy a decir, déjame desahogar lo que yo hago en mi país, lo que, así en mi país. Estoy por seguro que si vienen y se llevan un camión lleno con plátanos al depósito, jamás se van a venir a estacionar nuevamente porque le va a costar sacar al camión. Estoy por seguro que si se lleven un cargador frontal, jamás se van a parar ahí. Pero sí, yo he visto que están los inspectores, señor... Turbomix. Vengo de, de Yape, de la municipalidad, este, el hermano Pablo dice que no estén acá. No, pues, ya se ha socializado, se ha informado de que los operativos van a ser fuertes. No pueden ustedes tener un inspector detrás de cada irresponsable conductor, pero, reitero, si ustedes se levantan un camión hoy día, un trailer, por ejemplo, allá en la avenida San Martín, cerca a la casa del Cholo Prosa, lo llevan al depósito, ya no lo van a volver a hacer. Estoy por seguro que no solo en la avenida San Martín, sino en todas las calles. Habrán visto últimamente a nuestro señor alcalde, así las calles, porque necesitamos que todos los ciudadanos tengan acceso a todo lo que se tiene preparado para Quintamérica. Y una de esas es el ordenamiento del tránsito. Entonces, Marquito, ten por seguro que los operativos van a seguir, van a continuar. Bien. A ver, Julia, no me corte porque hay otro oyente. A ver, aló, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a conversar con la regidora. Sí, sí, ahí está en línea. Está mencionando sobre las zonas rígidas que prácticamente todo Cajamarca está con zonas rígidas. Dígame, ¿qué tanto vehículo en Cajamarca? ¿Dónde nos podemos estacionar? De repente para una emergencia, cualquier cosa así. Todo Cajamarca fue con zonas rígidas. A ver, señor. Ahí entro en discrepancia. Fíjense, yo creo que los inspectores, porque creo que ya lo están ilustrando, porque a cualquier que había hecho barra para Joaquín y le metieron de inspector. ¿No? Zapatos rotos, sin peinar, sin... ¿No? Que no parecían autoridad. Escúcheme, señor. Yo pienso que un taxista, un señor que quiere bajarse a la farmacia a comprar, tiene una tolerancia de 10 minutos. 10 minutos. Pero, ¿acaso yo voy a estar de acuerdo con los trabajadores de los bancos, con los trabajadores del Poder Judicial que tienen un sueldo fijo, con los trabajadores de los centros comerciales que la han cogido? Las calles como si fuera su cochera particular. Ellos tienen sueldo y usted tiene razón en parte de que nos dejen comprar nuestro remedio. Pero aquí tiene que venir la estrategia de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Yo espero que Joaquín Ramírez me dé su cargo por seis meses, lo voto a todos los regidores y comienzo tipo Venezuela. ¿No? Acá se tiene que cumplir la ley. Julia, ¿se puede corregir estas cosas, lo que te estoy diciendo? Levantemos a un camiones, dos camiones de que traen los plátanos, las verduras, vas a ver que nunca se van a volver a meter. Principio, autoridad. Ya no estoy en la posición de transporte, pero ten por seguridad que así va a ser. Se va a comenzar a bajar los vehículos porque tú bien lo has dicho. Ya se ha terminado y hacer la socialización de las ordenaciones que se tienen, del ordenamiento que se tiene planeado para... Julia, tú no me dejarás mentir, Julia, que Andrés Villar tuvo que poner cilindro con totora, con alambre que parecía una asquerosidad a Cajamarca. Yo le digo, ¿por qué pones eso? No, para que no ingresen los carros. Oye, le digo, caralampio, tú recógete ese camión, lo llevas al depósito, ese es el principio de autoridad, pero no vas a convertirme a Cajamarca, pues no poner cilindro, totora, fierro viejo, no, 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 acá, ese es el principio de autoridad. Conversaba con el gerente Pablo aquí en Chanchamayo, que tiene su berretería, afuera están su triciclo, su vitrina, todo, en la vía pública. Si tú te levantas una vez, ahora, lo que son intocables en la avenida Purima, son intocables, ya toda su mercadería lo han sacado en medio de la pista. No, pues, Julia, los universitarios ya han puesto su... No hay, no hay intocables aquí, no hay intocables. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, Julia. Y lo vamos a hacer, tú mismo vas a dar la noticia, espero que tú hagas propaganda de los operativos que realicemos. Y después no aparezcamos como los malos de la película. Julia, me viene este... Uno, fíjate que me ha mandado un mensaje, este mensaje lo conozco, esta chica. Hola, mis amigo Marco, la esposa de Roger Guevara quiere conocerte y quiere apoyarla por el Día de la Madre. Bienvenido sea, y quiero agradecerte también, Julia Guerrero, por ese aporte enorme para mí, por el Día de Mamá, que va a ser público el día viernes, desde las 10 de la mañana, con orquesta, con banda, con guaynada, con cumbis, en salsa, por el Día de Mamá, donde se va a sortear friquider, cocina, todo lo que nos regalen. Un abrazo y agradecerte por tu gesto maravilloso, Julia. No, y aquí lo que estoy haciendo, este, por la población, que eso es lo que en realidad necesitamos. El cambio de las cosas, pero no solo con la crítica, sino con las acciones que se puedan realizar. Cruz, Julia, muchas gracias. Y ya te estoy haciendo llegar tu... Una vez más, cuídate, buenas tardes. Buenas tardes. No te doy un beso porque... Tanto el tuyo como la mía, me tengo escuchando. Y te quedo sin herencia. Muchas gracias, Julia. Ya, sepárate diez polladas porque la molina te necesita. Diez polladas. Tengo bastante amigas. Muchas gracias. Vamos a hacer... Julia Guerrero está en línea. Muchas gracias a la señora Doris, esposa de Roger Guevara. El canillita. Acá aceptan nuestras críticas y nosotros no hablamos, no mancillamos el honor de nadie. No mancillamos el honor de nadie. Que tenemos nuestro propio formato. Ahora que los guachiturros me tengan envidia o me estén maldiciendo, ¿qué voy a hacer? Yo solamente tengo mucha fe en mi Padre Celestial. Y ya pensar que este Día de la Madre... Le voy a envidiar a ustedes. Van a abrazarse con su mamá, la van a besar, pero yo no lo voy a poder, pero mi madre que está en el cielo, ella sabe que yo lo amo muchísimo. A ver, tengo la última llamada telefónica. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, señor Marquito. Sí, buenas tardes. Este, soy Juan Leano Sánchez, soy de Otusco, y mire, yo le quiero decir que esos inspectores de la municipalidad son muy abusivos, oiga. Mire, yo estaba trabajando de taxi, en taxi tours, en la móvil... ¿Taxi Plus de quién? ¿De Chacha? De, no, de tours, tours. Ah, dice de Chacha, porque Chacha creo que ya desapareció, creo, o sigue trabajando Chachita. No sé, voy a llamarlo al aire mañana Chacha. Ojalá que no se meta bajo su cama, ni Chacha, porque Tevez se ha metido bajo su cama, ¿no? Esto, mire, es el taxi tours. Entonces, ¿qué ha pasado? Mi licencia de mi se ha vencido, señor Marco, y entonces este señor me han puesto una papeleta... Pero también tiene que tener cuidado, pues, tú... Sí, yo le entiendo, yo le entiendo. No, 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 también, yo no, no, no apoyo eso. No, 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 no. Sí, pues, por eso. No, no, ¿de aquí? ¿Han venido? Señor Marco, los inspectores, se llevan mi carro. ¿Por qué se va? No tengo licencia. Oye, ¿tú qué cosa crees que yo qué cosa soy? No, 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 no. Muchas gracias. El viernes, sorteo total. La invitación es libre. ¡No! Su ticket lo reclama en la puerta de Punta Hermosa. Girón La Mosqueta, 452. Y a mi ex suedro, Santiago Ramírez, por favor, que sus hijas casi me secuestran ese día, voy a ir con seguridad. Corro peligro cuando hay damas que quieren secuestrarme, que vamos a dar un paseo. No. Ya, haz que el oro gordo. Hasta mañana, amigo. Buenas tardes. Hemos cumplido otra jornada informativa. El equipo de prensa de El Canillita, en defensa de los sagrados intereses de nuestro pueblo, sale en busca de la noticia. En cualquier momento, nuestros enlaces desde el mismo lugar de los hechos. Sugerencias, quejas y reclamos, en Girón Miguel Iglesias, 483-489 o vía internet en ventas arroba turbomix.com.pe. ¡El Canillita! Hasta nuestro próximo programa. Gracias por su sintonía.